Pues bien, vamos a resolver entonces el ejemplo número 4 que se trata de una armadura espacial. Esa armadura espacial tiene un tratamiento especial debido a que vamos a utilizar una vez más lo que son grillas y con las unidades de medida. Al mismo tiempo, se trata de un perfil metálico predefinido que debemos de importar sus propiedades. Aperturamos el SAT 2000, kilolibras y pies. Entonces, generamos primero las grillas, dos grillas de 38 en X, en Y, dos grillas también de 36 y en Z, 4 de 10 en total. Luego, acá vamos a colocar en 3D y acá vamos a ir en X, Y. Si nos damos cuenta, nos hace falta más grillas para poder empezar a generar la armadura. Ahora, editar, nuevas propiedades, generamos acá C, tendríamos, si nos damos cuenta es con 0, 0, C, tendríamos 38 menos 32, 6, entre 2, 3. D, 6, E, 9, F, 29, G, 32, H, 35. En Y tendríamos 3, 3, 4, 6, 5, 9, 6, 27, 7, 30. 30, 8, 33. Aceptamos. Y ya tenemos las grillas en cada uno de los niveles. Acá en X, Z, X, Y, lo que queremos. Estamos en el último nivel y podemos generar el contorno externo de la armadura. Para ello, nos vamos acá y generamos la parte del gráfico de la armadura. Bajamos un nivel, vamos abriendo más, siguiente bloque, otro nivel más, el otro bloque, y en el primero simplemente generamos lo que son nudos. Con escape, ya desactivamos y podemos ahora sí generar el resto de barras. Pero para generar el resto de barras, hacerlo de una forma en cuanto a lo que es las vistas, va a ser complicado acá en 3D. Y eliminamos lo que son las grillas, eliminamos la vista en X, Y, y vamos a utilizar lo que es la rotación y la perspectiva. Rotamos la estructura y con perspectiva, automáticamente nos sale lo que queremos. Luego, vamos a tener la facilidad de poder unir el resto de barras. Vamos a tener la facilidad de poder unir el resto de barras. Continuamos con el otro bloque. Como podemos apreciar, es mucho más fácil todo este efecto, debido a la facilidad, valga la redundancia, de lo que nos ofrece las vistas en cuanto a lo que es 3D. Y podemos automáticamente tener ya toda la armadura en forma completa con sus barras. Ahora, vamos a asignar los apoyos. Sabemos de que esto es un apoyo A y B son fijos. El apoyo C tiene restricciones en X y en Z, significa en 1 y en 3. Y el apoyo D tiene restricciones en 2 y 3. Entonces, generamos la propiedad del material. En el material, en el material, en el material, acero. Módulo de elasticidad, ya nos están dando una aproximación. En nuestro caso es 30.000. Y todavía nos hace falta multiplicarlo por... Por... No, nos hace falta multiplicar por... 144. 144 por 30.000... Sale 400... 32.000... 32.000... Y 4 veces 0.000. Aceptamos. Hemos convertido acá esta unidad, vuelvo a repetir, hemos convertido en lo que es netamente la parte de unidades. En unidades, ¿no? En unidades a lo que es K y pies. Porque está en KSI, que significa kilolibras sobre pulgada al cuadrado. Entonces, lo que es pulgada, una pulgada, sabemos que es un doceavo de pie. Y elevado al cuadrado, un 44... 1 sobre 144. Que, como es denominador, pasará hacia arriba como numerador. Por lo tanto, ahí tendríamos que multiplicar 144 por 30.000. Ok. Ok. Luego, la sección. Seleccionamos todas las barras. Porque todas tienen la misma sección. Asignamos secciones. Importamos una nueva propiedad. Es tipo canal. AISC PRO, de propiedades. Buscamos el 15 por 50. Ya está asignado. En cuanto a lo que son cargas, tenemos que en los nudos M y N, la carga es de 15. En los nudos M y N, la carga es de 15. Y en los nudos E, F es de 15. Y en los nudos E, F es de 5. D, con sus respectivas restricciones, en cuanto al trabajo de barras. Momento 2, 2 en una dirección y momento 3, 3. ¿No? En las dos direcciones. Luego, caso de análisis, modal eliminamos. Y en análisis, opciones va a ser en, puede desplazarse en X, en Y, en Z, como lo que es rotación, si no va a tener ningún efecto, ¿no? Entonces, no va a tener rotaciones en X, en Y, en Z, pero sí desplazamientos. Miramos en 3D y ya está listo. Grabamos. Grabamos. Dentro de la misma carpeta que ya habíamos tenido. E4, L1. Y corremos. Verificando las respuestas que se van a tener. En primer lugar, lo que son reacciones. Reacción en A. Tenemos menos 30 kips en X, menos 6,214 en Y, y menos 18,421. En B. Menos 14,531 en X, 6,214 en Y, y menos 18,421. En C, menos 15,421 y en D, 18,421 como tal, ¿no? Muy bien. Tenemos ya las reacciones. El desplazamiento máximo, la deformada. Desplazamiento máximo en el nudo M. Si se esté de acá, tendríamos 0.0491. Ahí esto es lógicamente que tenemos que multiplicarlo por 12 para poder obtener en pulgadas. Luego, el desplazamiento en Y sucede en el nudo C. En Z, que es 0.00192 multiplicado por 12, obtenemos el desplazamiento. En Z es en el nudo H. Nudo H. Hacia abajo, 0.00143 multiplicado por 12 y obtenemos el valor. Si queremos en pulgadas, pero si no, queda en pies. La normal máxima, ya es bastante tedioso poder determinar, pero la normal máxima sucede el positivo en este elemento que es de 27,934 a H. Y la decompresión sucede en este elemento de acá de 23,887 negativo.